Música Señoritas Pedal Nacional 2012 El grupo busca fomentar como que la mujer monte en bicicletas no importa que sea de noche, de día, que sea independiente que se aprenda a desbarar ella sola que sepa las utilidades y los beneficios que tiene con la bicicleta que le pierda el miedo a compartir la vida con los carros a que uno sepa las rutas seguras Es como elegir la primera bici dependiendo de lo que uno esté haciendo lo que a uno le guste hacer, que bicicleta es adecuada para uno Digamos que, bueno, yo quiero una bicicleta, me asesoran en una bicicleta entonces uno me escribe o si uno puede acompañar a comprar a alguien las partes de la bicicleta o yo quiero ir a la universidad pero no me atrevo por miedo a los carros entonces piden como de pronto acompañamiento Tratamos, por ejemplo, dependiendo de las personas que haya darle tips porque uno cuando está con un grupo uno ve quién no se mueve tanto en la bici a quién le falta sacar la mano quién no toma una vía como debería ser O sea, desde que nació la bicicleta en mí nació fue el amor por el ciclismo humano realmente y a mí me critican que por qué yo me iba de falda y por qué yo me iba de botas porque en ese tiempo la gente se vestía muy deportiva para montar el bici entonces yo les decía, bueno, pues que... pues yo me mantengo así y yo utilizo el bici como medio de transporte yo no tengo por qué cambiar la forma de vestir cambiar el pensamiento de las personas es difícil pero también se puede hacer Uno toca a una persona, la otra persona toca a otra persona por eso mismo es el grupo como a través de mi experiencia personal y lo que me ha pasado poder como dar ese conocimiento a las otras mujeres y también obviamente a los hombres pero para mí la bicicleta realmente es parte fundamental para mí es el medio de transporte ideal Gracias 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 Gracias